Con el auspicio de IST, especialistas en prevención, VTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención. Que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así. Te quiero así. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Patricia Colarte, Secretaria Regional Ministerial de Educación, estará con nosotros aquí en la entrevista en estudio, en esta jornada, para conversar de los desafíos de la Ceremia en materia de educación y particularmente en tres ejes de esta gestión, de la gestión de la Ceremia Colarte. Hablaremos de la infancia, de la educación técnico profesional y también de la rural. Bien, soy Carlos Jara, les saludo al inicio de nuestra edición de noticias, agradezco la sintonía y les invito a quedarse con nosotros. En los títulos resumimos, como siempre, las principales informaciones del día. Si en la Municipalidad de Valparaíso, como querellante, seguirá juicio por muerte de Eduardo Lara. Piden plebiscito vinculante al calde para determinar ubicación del nuevo estadio de San Felipe. En la provincia de Valparaíso, ya comienzan a prepararse por indicaciones al proyecto de ley sobre migración. Vamos con el detalle de las noticias. El hijo del fallecido guardia municipal, Eduardo Lara, fallecido en la marcha del 21 de mayo de 2016, señaló que esperaba mayor compromiso de la Municipalidad tras saber que la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictaminó que el municipio quedó excluido del juicio oral luego que su abogado llegara tarde a la audiencia en preparación del juicio. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó fuera a la Municipalidad porteña como parte querellante en la causa que se sigue por la muerte del guardia municipal Eduardo Lara el día 21 de mayo de 2016. Esto debido a que los abogados del municipio llegaron tarde a la audiencia de preparación el pasado 21 de marzo. El hijo de la víctima señaló a Quinta Visión que habría esperado mayor compromiso de la Municipalidad. La Municipalidad, en lo particular, ella como empleador directo de mi papá por intermedio de la Corporación Municipal tenían que haber agotado los medios para estar ahí en el juicio. Ahora, ¿qué les pasó? ¿qué se equivocaron? ¿qué dejaron de lado? ¿o qué excluyeron en forma involuntaria? Eso lo manejan ellos. Ellos tendrán que ver la forma de aclarar esa situación. De esta manera, las partes acusatorias quedaron constituidas por el Ministerio Público, la Intendencia Regional y Farmacias Ahumadas, quedando sin representación alguna el municipio porteño. En este momento, el municipio está excluido del juicio oral. Ha sido declarada abandonada la querella. Lo que no obsta a que nosotros, lo que ya estamos haciendo en este momento, estudiemos los caminos a seguir. Desde la Gobernación de Valparaíso, evidentemente, también lamentamos el hecho. Creemos que es muy importante estar muy prolijo al orden de las querellas que se interponen, de las acciones legales. No hay que olvidar que son recursos públicos los que están en juego. Y por lo tanto, como gobierno, evidentemente, lamentamos profundamente la situación. Y esperamos que, a través de las acciones interpuestas por el Ministerio Público, se resguarden los intereses de la familia Lara. La familia de la víctima sigue en búsqueda de justicia. Y aunque la municipalidad ya no podrá ser parte querellante, se ha sentido la preocupación del municipio y espera que el proceso siga su curso. Bueno, en la mañana hablé, yo tuve un contacto telefónico con el señor alcalde. Y, bueno, obviamente, pidió las disculpas del caso. Y vamos a mantener una entrevista, posiblemente la próxima semana, una entrevista personal. Lo que me deja tranquilo es que, independiente de que la municipalidad haya tenido este traspié, nosotros seguimos en el camino. El juicio sigue y esperemos que tengamos resultados positivos. Para la familia, la pérdida de Eduardo sigue viva. Más aún, cuando en poco más de un mes se conmemoren dos años de la trágica partida de su padre. Mi mamá, que es la más complicada, ya lo único que quiere es que el juicio termine. Ella está cansada, está cansada realmente, está agotada. Cada vez que escucha la noticia, se deprime, hospital. Entonces, ella ya lo único que quiere es que termine el juicio. Y lo que a mí me interesa, como familia o representante de la familia, es que a estas personas realmente se les aplique en la medida que corresponda a la justicia. Y si es cárcel, tienen que ir a la cárcel, derechamente. El edificio afectado aún sigue en reparaciones. Los documentos fueron recuperados y los seguros correspondientes respondieron. Ahora solo queda esperar que la justicia actúe para que la muerte de Eduardo Lara no quede impune. Sí, dos años y aún no se hace justicia en este caso. Y sumamos y seguimos, además ahora con este traspié. Bien, surge controversia en San Felipe por ubicación de nuevo estadio de la comuna. Mientras el Consejo Municipal le solicitó al alcalde un plebiscito vinculante para determinar el lugar, la máxima autoridad comunal propone el terreno del estadio fiscal para su construcción. El último partido de Unión San Felipe ante San Marcos de Arica se jugó de local en el Estadio Municipal de La Pintana, en la región metropolitana, en un hecho que ha sido común en los últimos meses producto de los problemas de infraestructura que presenta el Municipal Aconcaguino. Una solución a este tema es la construcción del nuevo estadio para la comuna, con una propuesta de diseño presentada en 2017 en pleno periodo electoral, y que el municipio proyecta emplazar en los terrenos del Estadio Fiscal, ubicado al margen norte del río Aconcagua, lo que no convence a algunas autoridades, por lo que desde el Consejo Municipal, la consejera Patricia Bofa solicitó al alcalde un plebiscito vinculante que determine el lugar donde se ubicará el nuevo recinto deportivo sanfelipeño. Esto se haga a través de un plebiscito porque la ciudadanía tiene que participar en este tipo de decisiones, que es de todos y para todos. Entonces, mi opción, si tú me preguntas en este momento, mi opción, por ejemplo, en una primera instancia sería arreglar el estadio municipal y en segunda instancia sería hacer algunas obras en el estadio fiscal. Estos son voladores de luces, solamente si quieren hacer ver que lo que se hace está mal diseñado, está mal hecho, el estadio está en este momento, tenemos el diseño del estadio, un lindo estadio para San Felipe, se parece mucho al estadio que tiene la comuna de Quillota, así que solamente esperar financiamiento de las autoridades para que esto sea una realidad. Participación ciudadana que también es apoyada por el consejero regional Rolando Stevenson, que comparte la oposición de la comunidad y propone con los 18 mil millones que significará el proyecto remodelar el actual estadio municipal y mejorar las instalaciones del fiscal. En el mismo presupuesto que se haría un solo estadio en esa ubicación, se puede hacer mejoramiento del estadio municipal y del estadio fiscal. No vamos a perder lo que tenemos, sino que al revés, tenemos que ganar mucho más espacio. Así que yo estoy plenamente de acuerdo con esto que haya que plebiscitar. Una iniciativa de plebiscito que también es respaldada por la comunidad, considerando que desde que se presentó la idea de este nuevo estadio hace unos 15 años, son varias las ubicaciones que se han propuesto. Tiene que hacerse un plebiscito porque igual el deporte en San Felipe es súper importante y que sea más cómodo para las personas y tampoco que esté tan alejado de la zona centro de San Felipe. Bueno, porque así lo integráis a todos los sanfelipeños, que esta cuestión del estadio ya viene ya cuántos, como cinco años que la vienen jugando, se tiran la pelota de uno al otro y a la larga no se ve humo blanco hasta el momento. Consultar sí está bien, pero el problema está que los plebiscitos así comunales no están pasando. En todas partes nos reúnen el quórum necesario. Mientras en San Felipe se continúa con esta controversia sobre la ubicación del nuevo estadio, desde el Ministerio del Deporte se informó que el proyecto se encuentra en la actualidad en la etapa de estudio de diseño y que en los próximos días el Ministerio de Desarrollo Social deberá resolver si la iniciativa cumple con los requerimientos técnicos. La gobernadora provincial de Valparaíso, María de Los Ángeles de La Paz, se refirió a los diversos aspectos destacados sobre las indicaciones al proyecto de ley sobre migración que presentó el presidente Sebastián Piñera. Veamos y escuchemos lo señalado por la autoridad. El presidente Piñera ha marcado un hito muy importante a partir de la prioridad de la indicación de la ley de migración. Queremos una migración acogedora, una migración humana, pero por sobre todo ordenada y regulada. Hoy la gobernación de Valparaíso recibe 450 solicitudes diarias, pero hemos tomado tres medidas muy concretas. Uno, abrimos lunes y viernes a las 7 de la mañana. Hemos dispuesto también que los espacios de extranjería puedan ser abiertos. En aquellos extranjeros que llegan a las 4 de la mañana hemos dispuesto seguridad para que la gente no esté esperando en el exterior. Y en segundo lugar, hemos dispuesto la información en creolés. Hemos puesto una infografía en tal sentido. Pero lo más importante y el llamado que hay que hacer hoy, que también se informó en la mañana directamente por esta gobernadora, es básicamente todas aquellas personas que han ingresado antes del 8 de abril al país están con sus derechos adquiridos desde el punto de vista de las visas temporales, visas de trabajo o algún trámite de certificación que se hace necesario. Todas aquellas personas que van a ingresar al país después del 8 de abril tienen que hacer sus trámites en los consulados propios de su país, es decir, consulado de Chile en Venezuela, consulado de Chile en Colombia o Cuba, como corresponda, y todos aquellos que estén en el país hasta el 23 de abril también tienen un proceso de regulación. Lo que no hay que confundir acá no es un perdonazo, sino más bien es un llamado a regularizar todas aquellas personas que están, por ejemplo, trabajando informalmente en condiciones irregulares, digamos, de alguna manera, para que acúan a la gobernación, acúan a los municipios donde nosotros también vamos a abrir oficinas locales de migración para no concentrar todo en la gobernación de Alparaíso. Muchos de estos inmigrantes trabajan en la zona agrícola de nuestra región, donde es más difícil la fiscalización. ¿Va a haber algún plan después que empiece a... Bueno, hoy día justamente hemos tenido una reunión de coordinación con la Seremia del Trabajo, que es la competente en materia de revisión de contratos, con la Seremia de Justicia, que hizo relación también con todos aquellos derechos que tiene la ley de extranjería, y el llamado que hacemos en primer lugar es a aquellos empleadores que toman contacto con trabajadores extranjeros que se acerquen a las direcciones del trabajo, se acerquen a extranjería para regular. Vamos a ser muy duros en relación al tema de las condiciones humanas laborales, hemos detectado situaciones de trata de personas, hemos regulado situaciones de prostitución, en algunos momentos también tráfico de drogas, por lo tanto, eso sí que de alguna manera no se va a poder permitir que tiene que ver con todo aquello que constituye un daño para el país y para los mismos habitantes extranjeros que están haciéndolo en forma regular. Con la fecha en homenaje a un nuevo aniversario de Carabineros que se va a realizar este domingo 15 de abril, el municipio, a través de la Casa del Deporte, va a iniciar sus corridas familiares 2018. Carabineros de Chile cumple 91 años y lo celebrará como es tradición invitando a toda la comunidad a participar de una entretenida corrida familiar organizada por la Casa del Deporte de Viña del Mar. La actividad deportiva tendrá lugar este domingo 15 de abril a partir de las 8 de la mañana donde los participantes podrán inscribirse, recibir sus coleras y números de la carrera, además de realizar un calentamiento con baile entretenido. Cada una de las corridas familiares que tenemos a lo largo del año le entregamos algún motivo importante. El motivo importante que tenemos para este domingo 15 de abril, al igual que los años anteriores, es la celebración del aliversario número 91 Carabineros de Chile. Esperamos que participe mucha gente, evidentemente la familia. Son corridas evidentemente familiares, de carácter gratuito, las inscripciones se hacen online y también se hacen el día de la carrera. El circuito tendrá como partido y meta la avenida San Martín, altura 14 Norte, continuando por San Martín, Puente Casino, Avenida Marina y Reloj de Flores. La corrida es la primera de las seis fechas organizadas por la Casa del Deporte de Viña del Mar y cuenta con tres categorías de distancia, 2,5 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Carabineros invitó a la ciudadanía a correr con el logo de la institución y aprovechó la instancia para enseñarla por el oficial del evento. Tenemos, como se lo indiqué anteriormente, todo el entusiasmo y todas las ganas de que sea una gran corrida. El año pasado ya esta corrida se realizó por primera vez acá en la región. Tuvimos cerca de 2.000 personas que participaron, esperamos este año poder pasar esa meta. En la ocasión, el representante de la Defensa Civil, institución que apoyará en el ámbito de la seguridad, dio algunos consejos para quienes participarán del evento running. Las recomendaciones siempre son, para los competidores, dormir la cantidad de horas suficiente, en la mañana siempre elongar y frente a cualquier tipo de situación de salud, dirigirse a cualquiera de los voluntarios que están preparados para atender cualquier situación de salud. Más de 1.000 personas esperan para esta corrida, que concluirá con una premiación a los ganadores de las distintas categorías. Las inscripciones pueden realizarse en la página web de la Casa del Deporte, www.ciudadeldeporte.com, así como en la partida, el mismo día del evento. Bien, vamos a la entrevista en estudio, con nosotros está Patricia Colarte, no la habíamos tenido, saluda inmediatamente. Seremi, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. La saludamos ahora, una vez más, en un segundo periodo, segundo periodo de gestión, también acompañando al presidente Piñera como secretaria de la cartera, aquí en la región de Valparaíso. ¿Todo bien a la vuelta de...? Sí, bien, bien. Bastante bien, contenta. Hemos hecho un trabajo importante de diagnóstico regional durante estas tres semanas prácticamente. Hemos estado con sostenedores, alcaldes. ¿Puedo interrumpirle? ¿Este es un diagnóstico del último año, del 2017, o es un diagnóstico de los últimos cuatro años? Es un diagnóstico de la situación, es como el estado del arte de la educación en este mismo país. ¿Y cómo estamos? Bien, hay algunas situaciones puntuales que tenemos que ir abordando, ¿verdad?, en materia fundamentalmente de inversiones. Anualmente, en el fondo que se llama FAE, que es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, son aproximadamente 29 mil millones de pesos que se entregan a los distintos municipios y estamos un poco focalizados en eso. Se vio muy bien esta entrega de la cartera. Yo no sé si estuvimos ahí con más tiempo, tal vez, entre el ex-Seremia de Educación y usted, Seremia. Y dio, sin duda, una señal de cómo se deben de hacer las cosas. Por supuesto. Mira, yo durante los cuatro años anteriores estuve trabajando en una municipalidad como directora de Educación. Durante ese periodo, la relación nuestra con la Secretaría Ministerial, con el Seremia anterior, con los directores provinciales, fue muy fluida. Y por lo tanto, ¿verdad?, vivimos en una democracia. Y lo que corresponde es que cada uno de nosotros, en el lugar que esté, lo tiene que hacer de manera profesional y responsable. Aprovechamos de enviarle a Alejandro Tapia nuestro saludo. Bien, tres pilares en los que se trabaja a nivel nacional. Vemos ahí al ministro. Estuvo usted también acompañándolo en Casablanca, en Quillota, pero ahí particularmente en uno de los tres pilares, en lo que dice relación con la educación rural. Ahí ya sumamos la técnico profesional y también el tema de la infancia. Sí, mira, la visita del ministro el jueves pasado se vinculó a la celebración del Día de la Educación Rural. Y, afortunadamente, el ministro eligió dos comunas nuestras de nuestra región, dos escuelas rurales de la región de Valparaíso. Tuvimos la oportunidad de conocer sus proyectos educativos. Y es una señal también importante a la comunidad. Siempre se habla de que la educación rural está en peligro, puede morir. Pero ahí el ministro empiezo a decir, mira, aquí la educación rural para nosotros es fundamental, es importante, es una educación que tiene sellos característicos. Su proyecto educativo está muy vinculado al medio ambiente, a las costumbres, ¿verdad?, que son propias de la vida campesina. Y también hay un tema valórico tremendamente importante. Fue una visita realmente muy emotiva. El ministro quedó muy contento con estos dos colegios, estas dos escuelas rurales que visitamos. Y nos alegramos, por cierto, porque escogió para la celebración del Día de la región de Valparaíso. Así es. Eso, sin duda, también es un respaldo para la gestión de la Ceremia. Infancia y educación técnico-profesional. Sí, mira, el tema de la infancia es un tema fundamental en el programa Gobierno del Presidente Piñera. No solamente en el área social, ya, de la Ceremia Social o el Ministerio de Desarrollo Social. La educación juega un papel importante. Nosotros sabemos, los profesores, que un niño que es atendido desde el punto de vista de los aprendizajes, de la emocionalidad, del desarrollo psicomotor, muy tempranamente, un niño que es estimulado, un niño que aprende hábitos, es un niño que tiene un muy buen pronóstico educativo. Y en Chile tenemos todavía niños que no están asistiendo a la educación preescolar. Por eso que el Presidente Piñera ha focalizado la educación preescolar como uno de los grandes ejes en su programa de gobierno. Y a nosotros, como Ministerio de Educación, nos toca ahí una parte bastante importante. Ahora, en lo que dice en relación con la técnico-profesional, hay desafíos. Sin duda, hay desafíos. Tú tienes que pensar, ya en el periodo anterior, el Presidente Piñera, la inversión que se hizo en equipamiento técnico-profesional, en los liceos técnicos de la región, fue muy significativa. Perdón, ¿y es cierto que nuestra sociedad, nuestro país, demanda más técnicos profesionales que propiamente universitarios? Mira, nosotros somos un país que tenemos una relación inversamente proporcional entre los profesionales y los técnicos. Hay más profesionales que técnicos. Y eso es lo que tenemos que invertir. Y lo otro es que la educación técnica es un paso más dentro del desarrollo académico de la vida de una persona, de un profesional. Entonces, estimular a los jóvenes a tener carreras técnico-profesionales, a continuar estas carreras a nivel terciario. Y posteriormente, si ellos quieren seguir con dos años más y tener una carrera profesional, yo creía algo bastante importante. Sí, es verdad, Seremia, hay muchos que optan por proseguir en los estudios y una de las posibilidades, precisamente, es la educación superior. Así es. Bien, eso le hace muy bien, no solo a nuestra región, sino que al país. Qué bueno es volver a verla y la vamos a tener aquí en lo sucesivo para contarnos qué es lo que está ocurriendo aquí en la región de Valparaiso, en nuestra región, en materia de educación. Así es que nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias. La Seremia de Educación, Patricia Colarte, ha estado con ustedes aquí en la entrevista en el estudio. Más noticias. Esta es una nota, la siguiente, que nos demuestra que los sueños se pueden cumplir. William, un niño de 5 años con síndrome de Brooke, hizo realidad su sueño, de volar. Soy William, voy a eliminar la bruja en el alma. Voy a ir a volar. Con esta emoción, William inició su sueño más preciado, volar para ver el mar. Este pequeño de solo 5 años sufre el síndrome de Brooke, una enfermedad que afecta la movilidad muscular y motora, además de padecer de osteoporosis y fragilidad ósea, enfermedades que complican su condición, pero que no evitaron que se subiera a un avión y cumpliera uno de sus deseos más preciados. Era un día de paseo como cualquier otro para William y sus padres, que no esperaba encontrarse con la sorpresa de visitar el club aéreo de Concon, nada menos que para subirse a todos los aviones que habían, conocerlos por dentro, ver acrobacias en el aire y finalmente sobrevolar la costa completa. Con su camiseta del Santiago Wanders, este porteño del Cerro Cordillera disfrutó de un paseo que cambió su vida. Cuando a nosotros nos dijeron el tema de volar, fue como, en serio, y nada, yo a él lo vi y lo veo feliz, entonces con eso me llena, me llena, tengo el corazón lleno, feliz, contenta, emocionada también, y verlo a él es algo impregable. Feliz por él, porque, pucha, uno siempre trata de darle todo lo que más puede a lo que está al alcance, y, a ver, darle como un sueño de esta magnitud es difícil, hay que ser realista, es muy difícil, y, por lo menos, él lo pudo lograr, se va a acordar, va a llegar a su casa conversándole a todos los primos, no se cayó en ningún momento los nervios, después se apunó. Desde el club aéreo de Concon hicieron todo lo posible para que William tuviese el viaje que tanto había soñado en su corta, pero exigente vida. Los padres de William se comunicaron con, y a través de distintas personas, hicieron presente esta idea de lograr el sueño de William, quien está en la Teletón y que, realmente, una de las cosas que más quería era volar, y una vez que llegó ese requerimiento, lo conversamos con el directorio y vimos la manera de poder financiarlo y poder realizar y cumplir este sueño de William. Una experiencia que dejó claro que nada es imposible para este niño, que es uno de los dos en toda la región que padecen el extraño síndrome de Brook. Los sueños se cumplen siempre, siempre. Nosotros tratamos de, de repente, poner como barreras, pero ahí uno se da cuenta de que no es así. Y si uno puede y uno quiere, lo logra. Al terminar la jornada, William recibió un diploma que lo reconoció como piloto honorario del Club Aéreo de Concon, despidiendo una experiencia que, sin duda, jamás se olvidará. Sí, certificado como piloto honorario. Una historia y un diploma para mostrar y contar lo que vivió. Cuadros de dos destacadas obras del ballet clásico presentará por primera vez en regiones el ballet del Teatro Municipal de Santiago en el marco de la temporada número 77 del Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. Un elenco de 25 bailarines del ballet del Teatro Municipal de Santiago estrenarán en regiones lo mejor de dos grandes títulos de la danza clásica, Raimonda y Don Quijote, desde que fueron presentadas por primera vez en diciembre de 2017 y marzo de este año, respectivamente. Se trata de una única función que se realizará este sábado 14 de abril desde las 19.30 horas en el Teatro Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, bajo la dirección de la destacada directora, Marcia Ide. De acuerdo a lo explicado por la directora del ballet del Teatro Municipal de Santiago, Don Quijote es de una técnica muy fuerte, muy divertido, un ballet muy lindo para todo el público, que va muy bien para la familia. Mientras que Raimonda, que nunca se había hecho en Chile hasta diciembre del año pasado, es una historia que representa al ballet puramente clásico, es conocido como uno de los más importantes de la tradición clásica. Con respecto a los protagonistas de esta presentación, se adelantó que entre el elenco está Manuel Vázquez y Katy Rodríguez, quienes hicieron los papeles principales de Raimonda el año pasado en el Teatro Municipal de Santiago. Para Don Quijote se cuenta con la bailarina estrella Natalia Berríos y el primer bailarín Lucas Alarcón. Las entradas para la presentación del ballet del Teatro Municipal de Santiago tienen un valor de 15.000 pesos general, 12.000 tercera edad y 8.000 pesos estudiante. La venta de tickets se realiza en los estudios de la Radio Universidad Técnico Federico Santa María, en la Casa Central Avenida España 1680, en la Óptica Coch, Avenida Valparaíso 708 Viña del Mar, en el Jardín Esmeralda, Esmeralda 1155 Valparaíso y en boleterías del Teatro Aula Magna el día del evento. Autoridades llamaron a la comunidad a podar ramas de árboles que pueden causar problemas en cable durante el periodo invernal. Falta un poco más de dos meses para la llegada del invierno, con ello los temporales de viento y lluvia que en más de una ocasión han causado problemas en el suministro eléctrico debido a la caída de vegetación en el cableado. Por esta razón, Chilquinta, junto con la Gobernación de Valparaíso y el Ceremi de Energía, presentaron el Plan Invierno 2018, el que se anticipa a las posibles contingencias asociadas a la estacionalidad. Es un plan que todos los años lanzamos y que dice relación con una serie de medidas preventivas para despejar nuestras redes, principalmente la presencia de árboles. En este sentido, la coordinación previa, el autocuidado y todo lo que diga relación con prevenir acciones en materia de un plan de invierno son muy valiosas. Hacemos un llamado a cada uno de los vecinos y vecinas de esta provincia y especialmente también de la región, de que no solamente cuenten con apoyos de Chilquinta, de las municipalidades, sino que también el llamado es a un autocuidado. El corte anticipado de ramas que podrían causar problemas, mayor cantidad de covadrillas de emergencia e incluso la posibilidad de avisar una emergencia eléctrica a través de una aplicación de celular son las medidas que se han tomado para este invierno. Existe, así lo señalaba Chilquinta, una aplicación que les permitirá a todas las personas a través de su teléfono inteligente poder contactarse con Chilquinta, informarle de los cortes ahora en el invierno de manera más rápida, más directa y así vamos a poder tener conocimiento más directo respecto a lo que está pasando a las personas. La preocupación fundamental, desde luego, es que en este invierno se produzca la menor cantidad de intervenciones o cortes de luz. Nunca está de más anticiparse a los problemas, por lo que usted puede comunicarse con la empresa para que efectúe el corte de ramas lo antes posible y de esta manera pasar un invierno sin contratiempos. Debo recordarles ya al momento de ir concluyendo nuestra edición de noticias que en el sitio www.quintavision.cl usted puede encontrar toda la programación que incluye las noticias actualizadas de la región. Allí puede revivir capítulos y ediciones anteriores informativas, utilizar nuestra señal online y ver nuestros programas en vivo. Eso mismo puede hacer en el fanpage del canal, ver nuestra programación en directo. En Quinta Visión Televisión, ese es nuestro fanpage, puede comentar las informaciones y ser parte de ellas. Contáctese con nuestro departamento de prensa o comparta las noticias de su interés. Recuerde, no lo olvide, fanpage Quinta Visión Televisión. Viene el informe del tiempo y los indicadores económicos y antes de cerrar, bueno, la restricción para vehículos particulares en la Avenida España, este miércoles 11 de abril afecta las placas patentes terminadas en los dígitos 9 y 0. Miércoles 11 de abril, dígitos 9 y 0, restricción para vehículos particulares en la Avenida España. Es todo. Gracias por la sintonía. Hasta una próxima edición. Con el auspicio de IST, especialistas en prevención, VTR, vívelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Querido puerto, Futura y calma, Garalín, Te mirará clara, Te quiero así, Te quiero así, Te quiero así.